En qué derrota En qué batalla me rendí Me defendía igual que un lobo iris Mejor la muerte que el retiro Me sorprendí buscándote Como el invierno busca el sol Como el borracho busca en el alcohol Su forma de sobrevivir Dejé de ser tu enemigo Y bebí de un solo trago a tu caofán Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa Te pertenece, te quiero, te siento Te vuelvo en el silencio Te llamo, te encuentro siempre a mi lado Soy tu esclavo liberado Atado, amante Porque nunca me han amado así Dejé de ser tu obsesor Sediento Pedíndome tus besos Respiro ya tu aliento Y con un suspiro pongo a tus pies Todo lo que ves Dispuesto a vivir y a morir por ti Déjete entender tu enemigo Y bebí de un solo trago a tu copa Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa Quiero andar por ti Me sorprendí buscándote Como el invierno busca al sol Como el borracho busca en el alcohol Su forma de sobrevivir Déjete ser tu enemigo Y bebí de un solo trago a tu copa Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa Te pertenezco Te quiero Te siento Te vuelo en el cielo Te llamo Te encuentro siempre a mi lado Soy tu esclavo liberado Atado Amantes Porque nunca me han amado así Yo... 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 Gracias.